Y hoy fue presentado el equipo Movistar en el Oriente Antioqueño. Este es el informe de Juan Fernando Foronda. Con la presencia de cuatro de los seis corredores y el director técnico Eusebio Unzue, el Movistar Team hizo la presentación oficial de su equipo para lo que será este Tour Colombia que comienza mañana. Nairo Quintana se refirió a lo que será el duelo con Chris Broome por carreteras antioqueñas. Tenemos la ventaja que estamos en nuestra tierra y con nuestra gente. Y eso nos da un gran plus porque es el apoyo que siempre nos brindan a nosotros. Toda nuestra afición es grande. El más reciente triunfo del equipo español fue la vuelta a San Juan, obtenida por el colombiano winner Anacona, quien se refirió a cuál será su desempeño en este Tour Colombia. Tengo un rol en este equipo que es el de Gregario, el de por ejemplo el overall, pero bueno, siempre con ambición, ahora con más confianza con esa victoria. La primera etapa del Tour Colombia será una contrarreloj por equipos en las principales calles de la capital antioqueña. Un circuito de 14 kilómetros que comienza a las 11 y 30 de la mañana las competencias. Eusebio Unzue hizo su análisis de lo que para él será esta primera etapa. Nairo, Egan, Rigo, López, todos ellos están a un gran nivel y no cabe duda que nos van a ayudar todos ellos a ver un espectáculo que va a ser difícil que no sea otra cosa que colombiano. Recuerden, mañana cierre de las vías desde las 9 de la mañana en la capital antioqueña. Con la cámara de Gilberto Posada desde el Oriente Antioqueño, donde se concentran los equipos del Tour Colombia. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, siempre con vos. Gracias.